El curso son el primer martes, cada mes como se los dije, son los 10 errores más comunes en la micro y pequeños restaurantes, cómo evitarlos, cuáles son nuestros 10 errores que como tenemos nosotros como pequeños empresarios o micro empresarios, cómo podemos hacer para evitarlos, qué nos va a ayudar esto, bueno nos va a ayudar a evitar mermas, desperdicios, obtener mejores costos en nuestros productos y alimentos, etcétera, etcétera.